¿Qué beneficio ha tenido la biometría para nuestra notaría? El mayor beneficio que ha tenido la biometría para nuestra notaría ha sido la seguridad que le brinda a los clientes. Antes de que existiera el sistema biométrico, los ciudadanos tenían múltiples riesgos, por ejemplo que caigan en fraudes, en falsificación de documentos, que digamos le hicieran una suplantación para la venta de algún inmueble y pues son cosas que ahora se pueden evitar mediante la biometría. En algunas entidades ya no le aceptan los documentos con autenticación de sellos, ya la mayoría siempre piden reconocimiento de firma y contenido o la presentación personal en caso de los juzgados que se las solicita a los abogados. El usuario debe exigirle a la notaría que se haga un reconocimiento biométrico porque es la garantía que le dan de que yo soy la persona que estoy haciendo el trámite.